El presidente Maduro afirmó también que los responsables de la muerte del joven ya se encuentran detenidos. Están presos los responsables de este hecho. Está establecida ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión. Basta de violencia, basta de violencia. Se lo digo a los grupos de la derecha que envuelven en un abanico de odio y el estímulo y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza, de muerte.